Sean todos bienvenidos a nuestro canal The Walking Dead Dead City Serie que se llevará por nombre, llevará por nombre acá En este lado del mundo como The Walking Dead Dead City Ya tiene su trailer, si ya tiene su trailer Este material llevará por nombre The Walking Dead Dead City Y es el nuevo material que ha publicado hace pocos días la gente de NNC en Youtube Para que ustedes y yo, todos nosotros lo veamos Este adelanto es el adelanto oficial El primer adelanto oficial de lo que veremos en esta nueva serie spin-off zombie Derivada de esa gran serie de The Walking Dead Una serie que ha dado muchísimo de que hablar durante tanto tiempo Esta serie en la cual se nos retrataba distintas historias derivadas de un gran apocalipsis zombie Si, así es, The Walking Dead tiene un nuevo spin-off Y va a estar disponible muy pronto para que ustedes y yo, todos nosotros lo veamos Pero, hey, antes de seguirte comentando sobre este primer adelanto de The Walking Dead Dead City Tengo que comentarte algo que me parece que te puede ser útil Y es lo siguiente Te comento que si este es el primer video que ves sobre mí Te comento que yo soy Sergio Y este es mi espacio en Youtube Sergio de Noche Si te suscribes, muchísimas gracias Si te suscribes este canal Sergio de Noche seguirá creciendo Y te informará de forma oportuna Sobre todo lo relacionado con el mundo de las series y del cine Luego de que te suscribas Te invito cordialmente a que le hagas clic a la campanita Si le haces clic a la campanita Recibirás notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video Si haces todo esto Si te suscribes y le das a la campanita Si haces todo esto de todo corazón Como dicen los japoneses desde el Kokoro Muchísimas gracias Ahora sí, entremos en materia Entremos en el análisis de este primer adelanto De nuevo material derivado de la serie de The Walking Dead Que llevará por nombre The Walking Dead Dead City Si, este trailer está disponible para que ustedes y yo Todos nosotros lo veamos Y es un trailer en el cual Se nos muestra básicamente contenido nuevo Pero del universo que ya todos conocemos de The Walking Dead Estamos en el año 2023 Y bueno, es impresionante que aún actualmente Se pueden conseguir fans Fans de The Walking Dead Ya que en el pasado hubo muchísimos fanáticos de The Walking Dead Les comento ¿Saben quién fue un gran fanático de The Walking Dead? Yo Sí, yo fui un gran fanático de The Walking Dead Pero lo fui en las primeras cinco temporadas A partir de la sexta temporada Todo cambió El contenido fue bajando su calidad En mi humilde opinión Y bueno, lo último que yo vi Fue lo que se pudo observar en la séptima temporada Tengo entendido que llegó hasta la novena Pero no sé si terminó o no Por cierto, si tú que me ves Si la serie terminó y viste el final Déjamelo abajo en los comentarios Y bueno, sí, yo fui fan de la serie Les comento Yo fui fan Aquí está Rick Grimes Y aquí está el gobernador Sí, yo fui fan de la serie La serie en su momento fue bastante buena Pero bajo su calidad Y bueno, ¿qué les puedo decir? Les comento La serie como tal ya tuvo un spin-off Tuvo una serie spin-off Que fue conocido en su momento Como Fear The Walking Dead Y estaba ambientado en Los Ángeles Y relataba el cual fue el inicio del apocalipsis zombie Tengo entendido que el gran protagonista fue Rubén Blades Pero eso fue hace un buen tiempo ya Eso fue hace años atrás ¿Qué sucede? En esta oportunidad la gente de AIM en sí Nos sorprende Nos sorprende con la presentación de este primer adelanto De lo que va a ser el nuevo material de The Walking Dead Que como les comenté Va a llevar por nombre The Walking Dead Dead City Bueno, la gran pregunta es ¿Qué se nos va a presentar ahora? ¿Cuál va a ser la historia que se nos va a relatar? ¿Cuál va a ser su trama? Pues te lo comento a continuación Bueno, en este trailer básicamente lo que podemos observar Es que podemos apreciar la aparición de dos grandes personajes de la serie Que si han visto la serie Obviamente saben de quién les voy a hablar En un primer término aparece Maggie Que Maggie es interpretada, encarnada nuevamente por la actriz Lauren Cohan Y aparece también el personaje de Negan Negan que es interpretado nuevamente, una vez más Por el actor Jeffrey D. Morgan ¿Qué sucede? En cuanto a la historia de este nuevo material Básicamente se nos va a relatar Que Maggie busca la ayuda de Negan Para poder recuperar a su hijo perdido Por supuesto, esto va a derivar en una serie de acontecimientos Muy propios de The Walking Dead Ustedes entienden ¿Qué sucede? Esto es básicamente lo que se va a tratar Este nuevo material Ok, de todo esto Yo tengo básicamente dos interrogantes Y seguramente que tú que me ves en este momento También lo tendrás Y es lo siguiente Número uno Les comento algo Este nuevo adelanto No especifica De una forma clara Explícita Y directa Si va a ser un largometraje O si va a ser una serie Tomando en cuenta Los antecedentes En cuanto al material publicado De este canal En sí Lo más probable Es que sea una serie Es lo más seguro Eso por una parte Pero es una especulación De mi parte Aclaro Si tú que me ves Sabes la respuesta Déjamelo abajo en los comentarios Y la segunda gran duda Que yo tengo sobre este tema Es ¿Es necesario o no? Sí ¿Es necesario o no? Es decir Estamos en el año 2023 Ya mucha agua Ha transitado por debajo Del puente Y bueno Ha pasado muchas cosas Ya El contenido Zombie Ya no tiene La mismo La mismo arrastre La misma relevancia Que tuvo años atrás Este nuevo Spin-off Zombie Es necesario Eso queda a la libre Interpretación De cada quien Yo como Ex-fans De la serie Yo me atrevería A comentar Que no Que no En realidad No No Ignoro Si este El contenido De esta serie Va Es en Calcado O basado En alguna parte De el cómic De The Walking Dead Eso tampoco se aclara En este primer adelanto Pero bueno Todo queda A la libre Interpretación De cada quien Y a la especulación De todos nosotros En todo caso Estas son las interrogantes Que tengo Y bueno Si es necesaria No Yo me atrevo A decir Que es necesaria No sé Si lo vea Honestamente No lo sé No lo sé Tengo mis dudas Al respecto Y tú Que me ves Que opinas Cuáles son tus dudas Al respecto Sobre este material Lo último Te comento Esta Este nuevo material The Walking Dead The Walking Dead Dead City Tiene fecha de estreno Tiene fecha de estreno Se va a estrenar En este año 2023 Adivinen Se va a estrenar Bueno No lo van a adivinar Se los voy a decir Este material Se va a estrenar El 18 de junio Si El 18 de junio De este año 2023 Está a la vuelta De la esquina Está muy cerca El 18 de junio Se va a estrenar Este nuevo material De The Walking Dead Que presumimos Que es una serie Y bueno Esta nueva serie Spin-off Zombie Derivado De esa gran serie Que fue en su momento The Walking Dead Y tú Que me ves Que opinas Que opinas tú Sobre todo esto Que te he comentado Fuiste fan de la serie Cuál fue tu temporada favorita Cuéntame Tú verías Este nuevo Este nuevo material De The Walking Dead De The Walking Dead Dead City Déjamelo abajo En los comentarios Sí Compartan Comparten abajo En los comentarios Sus impresiones Sobre todo esto Miren que lo estaré Leyendo Y compártelo Compártelo Con esta gran comunidad De Sergio de Noche Te comento Abajo En la descripción Del video Se encuentran Mis redes sociales Si así lo deseas Me puedes agregar Para que conversemos Sobre este Y cualquier otro tema Relacionado con las series Y el séptimo arte Si te gustó este video Sobre The Walking Dead Dead City Dale like Si te gustó este video Compártelo Cada vez que la gente Le da like A mis videos Cada vez que la gente Comparte mis videos Créanme que Me ayudan Muchísimo Y por último Nunca lo olviden El cine El cine Es para entretenernos El cine Es para desconectarnos Esta realidad Que es tanto nos agobiado Y definitivamente El cine Es para pasarla Muy bien The Walking Dead Dead City Estará disponible A partir del 18 de junio Si el 18 de junio Estará disponible Y bueno Para todos aquellos fans De The Walking Dead Tienen nuevo material Para que se diviertan Vamos al cine Ustedes y yo Todos nosotros Porque en la sala de cine Sabemos que la vamos a pasar Muy bien Tienen nuevo material Gracias.